Este concepto de Quiznos es muy diferente porque vamos enfocados a frescura. Desde el momento que entras al Quiznos vas a tener una lectura de vanguardista. Aquí el cliente se siente súper fresco, puede trabajar como si estuviera en su oficina. También tenemos el concepto de rapidez, el cliente ahora quiere las cosas rápido para llevar. Como estamos en un área de oficinas alrededor del estadio, nos enfocamos a que sea en menos de 5 minutos que ya puede llevar su orden. Aparte de eso, cuando ingresas, el cliente puede sentir en su alrededor como una paz, una frescura del medio ambiente. Desde que vos ingresas a este Quiznos, vos vas a notar la diferencia. El concepto de las paredes, el branding, inmediatamente vos te sentís como más fresco, como más verde. Entonces da una imagen como sentirte en casa. ¡Suscríbete al canal!